No me van a ver sin tiempo Las palabras pegan sin pedir perdón Qué graciosa tentación de querer caer el riesgo Sin pensar en nada más que ver el sol Se rompió el reloj y en la radio venden sueños Una estrella puede cambiarte el humor Este mundo no da más Tiene rabia y poca suerte Se olvidó la adrenalina en un cajón ¿Qué pasó? Que la luna se apagó Y llueve sin alarmas Mientras sube el presión Y viviré una acusión Que imaginación de creer que en el desierto Te dan notas sin pedir explicación Y te escuchas y un par más Caen una atrás de otra Y ahí te das con que la escena ya empezó ¿Qué pasó? Que la luna se apagó Y llueve sin alarmas Mientras sube el presión Mientras sube el reloj y en la radio venden sueños Mientras sube el reloj y en la radio venden sueños Gracias por ver el video.